qué tal señor cómo está buenas tardes buenas tardes jóvenes en que puedo servirles que piensa cuando escucha la palabra el salvador yo soy germán ella es romina o la gente hoy vamos a reaccionar a qué opinan los mexicanos del salvador me gustan estos vídeos donde van por la calle y le preguntan a la gente son muy espontáneos y está bueno cuando cuando es cuando bueno sabe de lo que te hagan preguntar y tener opinas que pensaba tal cosa y bueno no hablo de media privada así que bueno gracias a antonio que nos dejó reaccionar a sus vídeos así bueno vamos a verlo y sin ampli que te gustó este canal suscríbete y sumate de recomendarnos cosas ahí vamos vamos a investigar qué piensan los mexicanos acerca del salvador y para hacer este vídeo me va a acompañar mi buen amigo qué tal cómo están amigos soy jimmy mi gran amigo jimmy parra va a ser un vídeo muy divertido así que así que pongan atención hola como te llamas sofía sophie fue para en la mente cuando escuchas el salvador el salvador piensa en gente buena onda comida rica para perdón que lo corte pero me gustaría responder a mí la pregunta antes qué pensamos nosotros el salvador o yo por lo menos hace unos años del salvador no sabíamos nada sabíamos muy poquito y el salvador que fue como un pico así hizo pero para arriba con bukele cuando allí fue pero no sé es como y siempre las noticias que las pocas noticias que llegaban a argentina del salvador era como que era todo un quilombo quilombo es cuando hay muchos problemas capaz que no saben lo que es quilombo bueno es como si es como que había muchos problemas y muchos líos muchos tipo en cuando fue no sé una semana hizo el que hace quilombo tú sacate o sea y cambió todo eso fue creo que que no sé desde poner desde nuestro país o yo hablo yo en particular se es como que a partir de ahí se le prestó mucha atención a todo lo que hacía el salvador y cómo mejoró o sea por eso queremos ver este vídeo a ver qué opina la gente si tiene una opinión parecía la que tengo yo pero yo la mía es a partir de ese momento a partir de ese momento calor playa no pero igual y si algún día iría estamos aquí con lo mismo te quería preguntar qué piensas acerca del salvador pues la verdad no he ido y la verdad no escuchado como que mucho del lugar pero me imagino que debe ser un lugar muy bonito como te llamas karina karina plaza cuéntanos qué piensas acerca del salvador es un país muy muy bonito y siento que ahorita el gobierno está llevando muy bien este las medidas de tanto de 19 como lo que acaba de implementar de del bitcoin que lo acaba de hacer es una moneda oficial me hace interesante sabía bastante el bitcoin es una moneda que se puede usar la voz puedes cobrar tu sueldo en bitcoin o lo que sea y es una moneda que se puede manejar o sea vos tenés bitcoin y puedes comprar con bitcoin es una locura o sea bastante informada tremendo y ha sido salvador alguna vez sí qué partes conoces allá que te acuerdas pues no me acuerdo súper súper bien este porque me apoya por temas de trabajo entonces solamente iba como a las plazas y así o sea no 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 conocí súper súper bien los museos no me ven entre tanto pero es un país muy muy bonito de que opino del salvador para que quiero mostrar algo romina me lo que dice acá atrás el cartel seis pagos quincenales o sea quiere decir que busca cada 15 días tenés que pagar esto en argentina se los explico usted para que lo entiendan no existe me gusta hacer el intercambio cultural por eso siempre en los vídeos esto no existe en argentina porque nosotros cobramos al mes o sea capaz que esto es para personas que cobran por quincena o cobran por semana nosotros cobramos al mes el sueldo son mensuales o sea son cada 30 días 31 días lo que tenga el mes y por eso esto no existe en argentina es un país muy muy bonito de qué opino del salvador pues ahorita están siendo tendencia no con el bukele que se están tomando decisiones como bastante modernas que ya usan criptomonedas no entonces está chido este y pues nada que parece que va a ser un buen lugar para visitar próximamente ok excelente israel muchas gracias que tengas buen día igualmente bye el salvador un país que no se toma mucho en cuenta sabes en centroamérica y se me viene a la mente también un país en el cual casi no escucho al respecto alguna vez has visitado el salvador o te gustaría conocerlo si me gustaría conocerlo y no no lo he visitado yo creo que cualquier país de centroamérica me parece algo esencial siento que estamos en una situación similar entonces conocer al respecto me parece muy importante qué tal pero me lo corto yo quiero aclarar algo eso siempre lo digo en los vídeos que lo que nos llega a nosotros de las noticias empezaron noticias malas no hablo el salvador hablo de todos los países con tan también hablo contando salvador argentina siempre que lo que vas a ver si cuando pasó algo malo pasó algo malo lo peor o sea vos no ves los lugares que tiene el turismo yo eso es algo que no lo puedo entender porque no puedo entender cómo desde los gobiernos no se promociona a los países a nivel de decir mira las cosas lindas que tiene porque vení al salvador venía argentina venía méxico venía donde quieras promocionar esas cosas para que el turismo le traiga mucha guita al país mucha plata dinero dije tres cosas que son lo mismo pero bueno para dinero si las formas para que le traiga dinero al país yo no lo puedo entender gracias a youtube es que esto se está viendo gracias a los youtubers que muestran que muestran los lugares y terminan promocionando los países al final cosas que no que el país bueno está bien porque el país no no gastan cosas pero en publicidad pero es algo para tener en cuenta eso porque siempre las noticias malas son las que muestran tal mucho gusto este queremos preguntarte qué opinas sobre el salvador que opinas del país el salvador que se te viene a la mente se me viene a la mente una amiga que tenía el salvador que se casó con un japonés y que la conocí en ciudad de méxico que más se me viene a la mente con la cercanía con méxico nada más perfecto excelente muchísimas gracias como tal no sé mucho de salvador a ver lo único que sé que es de centroamérica pero se me hace un pues un país bastante interesante y pues no sé sé creo que es padre creo que es cool pues honestamente no conozco como nada del salvador y pues igual creo que es un país bastante interesante a pesar de que no conozco como mucho superven y te gustaría conocerlo algún día este sí pues si se presenta la oportunidad de ser hecho qué tal señor cómo está buenas tardes buenas tardes jóvenes en qué puedo servirles que piensa cuando escucha la palabra el salvador se refiere al país así es centroamericano si la verdad conozco poco como quien dice nada no tengo referencias de ese país sé muy poco o nada y le gustaría conocer algún día sí sí me gustaría claro que así sí me gustaría mucho qué tal buenas tardes cuál es tu nombre amigo edgar edgar este bueno qué opinas al respecto al respecto del país de salvador que tiene el mejor uno de los mejores presidentes exacto y te gustaría conocerlo o algún día lo conociste no 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 me gustaría has visitado alguna vez o te gustaría visitar el salvador sí claro que sí me gustaría mucho sí sería padre estaría padre marlene qué es lo que te viene a la mente cuando escuchas la palabra el salvador pues la verdad no mucho que es un país que se encuentra en el sur que es un país este pues que se hace obviamente por lo mismo interesante pero no conozco mucho un agüita amigos de horchatita y un heladito está haciendo mucho calor aquí estamos yo creo que como a unos ¿cómo estamos? estamos como a más de 30 grados yo creo está haciendo mucho mucho calor 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 qué piensa usted acerca del salvador el salvador es un lugar en donde se vive bien se come mejor pero hay mucha violencia ¿a usted le gustaría conocer o ya ha visitado el salvador? sí lo he visitado y me parece un lugar bonito pero sí hay como le digo hay mucha violencia el salvador opino que es un país centroamericano que no sé muy bien que haya que naturaleza que sea típico del salvador yo tengo una amiga salvadoreña que es un encanto eso es lo más que puedo decir del salvador ok ¿te gustaría conocerlo en algún momento? sí creo que sí los países que no conozco y en algún momento me gustaría dejarlo ¿qué opinas sobre el salvador? y bueno y la siguiente pregunta es ¿te gustaría conocerlo algún día? fíjate que nunca me he hecho esa pregunta si me gustaría conocer realmente el salvador es una parte de centroamérica tiene sus culturas el cual es tan interesante ir a conocer un poco ¿no? ¿qué piensas cuando escuchas la palabra el salvador? pues en el país el salvador ¿y cómo te imaginas que es el salvador? pues siento que ha de ser un país un poco tal vez escaso en algunos recursos siento que pueden ser tal vez personas que pues al igual que México tienen bastantes problemas y a lo mejor es gente que me suena que son bastante ¿cómo se llama? cálidos ¿y te gustaría conocer en algún momento de tu vida el salvador? claro que sí pues la verdad es que cuando oigo hablar del salvador pienso en... le puedes regresar... en pandillas en pandillas y la verdad es que no me gustaría conocerlo ok, ok, muchísimas gracias y eso lo deseo bye jimmy ¿tú qué opinas sobre el salvador? pues pues opino que es un país igual muy agradable, muy bonito igual también como forma parte de América la gente también debe ser cálida este... pues también se me viene que a la mente pues que también hay un buen de raza y así este... como los maras salvatruches y todo ese pedo pero pues no me guío por eso sé que en todos los lugares pues hay cosas diferentes hay este... problemas diferentes entonces pues no es la única apariencia que me llevo sé que puede ser un lugar bien chido para conocer y pues la verdad en algún momento de la vida sí me gustaría estar por allá muchos saludos banda ¿qué es lo que te viene a la mente cuando escuchas la palabra El Salvador? mmm... un lugar ideal para visitar eso ¿qué es lo que te viene a la mente con la palabra El Salvador? eh... un país ok, pero en general ¿qué atracciones o bueno? no conozco, no conozco El Salvador ok, ¿te gustaría conocerlo? ah claro, me encantaría amigo ¿cómo te llamas? Diego Diego, queremos preguntarte dos cosas ajá ¿qué opinas acerca de El Salvador? pues que quiero ir que quisiera ir a conocerlo ¿y cómo... cómo te imaginas que es El Salvador? pues primero bueno, he visto algunos videos y... pues más bien no es que me imagine, es que sí quiero ir a conocerlo más que nada es como... es Latinoamérica y la gente es muy cálida siempre amigos, hemos llegado al final de este video de verdad que hubieron opiniones de todo tipo de todos, sí había personas que sabían un poco sobre el país habían otras personas que sabían mucho sobre el país y también había personas que no sabían nada sobre el país de hecho, yo sin ir más lejos hay cosas de mi propio país que no conozco algo que no me hace sentir nada orgulloso, de verdad, nada por ejemplo, yo al principio antes no sabía... pues no sabía casi nada acerca de El Salvador fue gracias a ustedes y gracias a las reacciones, a la música a todo lo que he visto que cada vez aprendo más y cada día me enamora más su país a ninguna de las personas que aparecen en este video les dimos algún tipo de información o sea, literalmente las paramos así espontáneamente y les preguntamos ¿qué opinas sobre El Salvador? así que, pues todo lo que nos dijeron pues fue su opinión sincera o sea, fue lo que sabían sin que nosotros les diéramos ningún tipo de información y pues ¿qué opinan, amigos? déjenme aquí abajo qué opinan díganme si les gustaría seguir viendo este tipo de videos porque es la primera vez que hacemos un video fuera de la cueva fuera de esas cuatro paredes, amigos no lo puedo creer después de casi un año reaccionando así que, amigos, déjenme aquí en los comentarios si quieren seguir viendo este tipo de videos les mando muchos besos mis queridos cheros, mis queridas cheras y nos seguimos viendo por aquí también les recomiendo que me sigan en Instagram porque, después de que hagamos este tipo de videos pues vamos a subirlos detrás de cámaras muchas cosas muy interesantes bueno, amigos cuídense mucho les deseo mucho éxito y mucha salud lo que te llama la atención es la gente, ¿no? re respetuosa la gente, los mexicanos sí había un hombre que como dijo sí, buenas tardes, no sé qué dijo, yo no sé como que él no sabía no podía dar su opinión un hombre reeducado o sea, me llamó mucho la atención o sea, así esa educación sí, sí y bueno, hay gente que sabía un montón y gente que no sí, hay algunos que como que ni sabían dónde quedaba por momentos sí pero yo lo que digo es que a partir de de esto que pasó con con las pandillas y todo de los maras ahí se lo empezó a a tomar como atención a a Ecuador y una vez que le prestás atención bueno, ves y qué hay acá y y ahora como que se está fomentando el turismo sí sí tiene unas playas increíbles nosotros empezamos a ver videos ¿eh? sí, sí, playa empezamos a ver los videos teníamos 130 volcanes una locura ¿cómo puede ser que en un país que no es tan grande nos dijeron cuánta cantidad de volcanes tenía? como 130 una cosa así y tenga tantos volcanes es una locura eh llama mucho la atención eh muchos lugares para senderismo de lo que vimos de lo poquito que vimos porque tampoco que conocemos un montón eh nos gusta conocer nos gustaría un montón viajar pero bueno no nos da el cuero para viajar a todos lados hicimos un par de viajes en el otro canal tenemos varios viajes un montón de lados muy buenos eh pero bueno no nos da el cuero para todos eh otra cosa buena de del Salvador que yo creo es que tiene dólares su economía es dólar es el dólar aunque muchos de ustedes eh en algunos de los comentarios algunos me dijeron como que no como que estaba mal eso no como que estaba mal como que me decían no me acuerdo bien el comentario pero es como que eh pero estamos mal con el dólar no se que pero amigo tuvimos como 1300 inflación nosotros o imaginate que a ver para que más o menos lo entiendan poner acá los sueldos hace antes de que venga el kinerismo último cuatro años tampoco que ahora poner un sueldo era 2500 dólares y ahora hoy ese mismo sueldo es 500 dólares entonces mirá cómo cambiaron las cosas cómo tu sueldo perdió capacidad de compra o sea levantó la levantó un poco con mi ley pero bueno las cosas están muy caras todavía eh pero bueno ojalá en algún momento dolaricemos yo quiero eso yo quiero dolarizar la economía eh hace mucho tiempo que que quiero eso para argentina pero bueno está está difícil y lo que hizo el salvador eh con las pandillas es algo que creo de mi humilde opinión creo que solamente se puede hacer en el salvador porque los maras estaban todos tatuados por todos lados entonces era como bueno bozo de loquilomero atroen adentro te vendíamos solos si es como acá es medio pero era un tatuaje específico estaban todos tatuados todos y decía acá lo que eran cuando vayan de qué personaje si eh o sea es como más fácil reconocerlo no se podría hacer en todos lados eso ponerle acá sería muy difícil hacerlo en Argentina pero bueno yo creo que no creo ni en las derechas ni en la izquierda ni en el medio ni en nada yo creo que el que comete un delito tiene que ir preso no hay mucha vuelta en esto eh así que bueno eh interesante video interesante como sabe la gente y como sabe la gente los más viejitos por así decirlo como que si no saben como muy educado eh y la gente grande es como que sabe más de los de los países y si obvio pero igual la gente joven que o sea eran chicas jóvenes o sea bastante bien o sea sabían eh pero los grandes es como que la educación como que lo que yo veo como que va bajando obviamente como que no todos saben dónde queda cada país sus capitales eh yo qué sé yo estoy acostumbrado que mi abuelo ya que lo cuento acá mi abuelo es italiano vino de Italia y mi abuelo eh le hacían estudiar todos los países del mundo con las capitales eh y si no lo aprendía le daban con la regla en los dedos ponele le hacían sácate con la regla en los dedos y y él tuvo que aprenderse todos los países con la capital porque si no lo cagaban a palo claro y se se sabía todos los países con la capital del mundo vos le decías al Salvador tanto este tanto todo te decía dónde quedaba cada país claro para una persona que terminó tercer grado nada más que vos con tercer grado te sepas dónde está cada país del mundo o sea tercer grado hasta qué hasta qué es tercer grado siete años eh siete años eh ocho ocho siete años a los siete años ocho años saberte todos los países del mundo con sus capitales si no hoy en reviso no lo enseñan hoy no lo enseñan a esa edad digo no eh es más mi abuelo era zurdo y y lo fajaban o sea le pegaban porque tenía que estudiar que en la escuela el maestro le pegaba porque tenía que escribir con la derecha y mi abuelo es zurdo pero escribía con la derecha una locura hoy eso se ve ni en pedo no no pero bueno son cosas que eh me me vino esta anécdota y la quise contar así que bueno eh me gustó el vídeo me gusta cuando hacen las cosas en la calle gracias a a Antonio que nos dejó eh reaccionar así que bueno gente si le gustó nuestra reacción denle like suscríbanse al canal hay muchos que ven los vídeos no se suscriben así que por favor eh suscríbanse porque si no te puede pasar algo en tu casa y se te puede que se te puede caer un gato en la cabeza o sea en gallicos eh un techo o sea eh tocó madera jajaja si se me cae a mi eh así que bueno gente nos vemos en más vídeos abrazos para todos chau 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 jajajaja chau 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 c